Sí, pues sí, porque la mayoría de los rock and rolleros de los años 58, 59, como los locos, los rebeldes del rock y los slippers, los blue caps, la mayoría pues no eran músicos, pero empezamos, empezaron a hacer música, pero en Estados Unidos los que tocaban rock and roll, pues muchos eran hasta jazzistas, y acá en México pues empezó a hacer el rock and roll, pues así muy primitivo, pero con mucho corazón, y se pudo hacer un rock and roll muy sabroso, que a pesar de las limitaciones que había por las cuestiones de que pues no había dinero como para comprar una guitarra eléctrica, que es muy cara, que sigue siendo muy cara, pues tuvimos que, tanto como los grupos, como los ovnis, o los, no recuerdo cuál, ¿Qué andaban, los hooligans por ahí? Los hooligans, todo, también estaban, pero yo estoy recordando que tuvimos que hacer guitarras, este, nosotros tuvimos que hacer nuestras guitarras eléctricas, los Dow Jets también, y grabaron con sus guitarras, como decían, las guitarras hechizas, unas guitarras que tuvimos que hacer, comprar la, una tabla de cedro, hacerle la forma de la guitarra, llevarlo con un laudero que estaba por allá por, por el Teatro Blanquita a un lado, por el Eje de las Oro Cárdenas, en la calle del 2 de Abril, había un laudero que fue el que le puso el brazo a mi guitarra, y después la fuimos armando, le fuimos comprando la pastilla, la mica, todo poco a poco, hasta que ya logramos hacer, este, nuestras guitarras, y ya pudimos empezar a hacer un poco de ruido, hasta que después compramos ya una guitarra corrientita, pero ya de marca, y así empezamos a darle al rock and roll.